Y después de un fin de semana de mucha acción, se rumora que una famosa podría estar comprometida. De quien estoy hablando se los platico en Imagen Espectacular. Gracias Pau y buenos días queridísimos amigos míos. ¿Qué tal amanece en este fría mañana de lunes? Ya saben que todos los lunes me gusta echarles la mano para despertar con toda la actitud y mantener esa misma actitud durante toda la semana. Y es por eso que vamos a hablar de uno de los conciertos más exitosos de todo el año. Las cantantes... Y ahora a pesar de la enfermedad, les tengo una buena noticia porque el actor Manuel Loco Valdés sigue delicado, pero estable de ser. Ya saben que me encanta estar cerca de ustedes. Síganme en mis redes Instagram y Facebook. Me encuentran como Sofía Rivera Torres y Twitter, arroba Sofía Rivera T. Ahí los espero. Nos vemos un poco más adelante. Vamos ahora al otro lado del foro con Paco Sea. Gracias mi queridísimo Capi. Por supuesto que los problemas intrafamiliares son algo con los que todos tenemos que lidiar. Pero qué difícil es hacerlo en el ojo público. Angelina Jolie y su padre, el también actor John Vogt, se han vuelto a acercar recién. Pero siempre es bueno dar una nueva oportunidad al amor y las relaciones. Y por otra parte, ha surgido un insistente, insistente comentario respecto a que Rihanna huele a amor. Ok, y por otra parte, en Madrid, nuestro queridísimo Alejandro Sanz llevó a cabo una firma de discos con motivo de lanzamiento. Y bueno, vive el amor. Ya saben, es momento de hacer un rapidísimo corte. Pero no se me muevan porque todavía regresamos con nuestra segunda hora de información. Y por tercera semana consecutiva, nuestras tradiciones en la película Coco rompen récord a nivel internacional. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos.